Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Yo soy Filderan y esto es un capitulito más de compras. Se podría decir que de compras, de un producto nuevo que vamos a utilizar para comprar, pero es una historia un poco triste. Yo había grabado un video hace ya unos diez y pico de días con una noticia muy feliz que me hacía donde les comentaba sobre un producto que nos hacía evitar un impuesto. Pero, como bien dijo un suscriptor, esos que están ahí para hacerme el aguante y para ayudarme en la vida, me apuré un poco al celebrar y al festejar. Antes que nada, una vez más, agradecer a los suscriptores que se ponen en contacto conmigo, que todos los días me dejan sus dudas y que me dejan su idea y que me dejan sus experiencias desde compras hasta de gameplays, de juegos. Esto que tenemos atrás es un nuevo formato que estamos tratando de implementar con esto de la cuarentena. Me aburrí bastante y me hice un croma un poco improvisado. Algún día les voy a mostrar el setup este que es medio extraño y es medio indio. Sin enverdecer a los indios, ¿no? Pero por el tema de las tolderías, esas tipis en los que vivía. Bueno, para no irnos por la rama, como siempre, que me voy, agradecerle a todos desde ya los que se están sumando al canal. El canal está batiendo récords de visitas y récords de suscripciones, récords de comentarios, récords de horas de visualización. No lo puedo creer, así que de ya agradecerle. Si es la primera vez que ves un video mío, suscríbete, porque hay mucho de esto. Tengo un montón de ideas, pero aunque no lo crean, en estos momentos de cuarentena he trabajado más que nunca. Con lo cual, estoy teniendo más espaciado los videos, así que quiero tratar de volver a traer uno o dos, que es lo que me encantaría a mí, videos semanales seguros. Que pueden variar entre gameplays y pueden variar un poco entre estos videos de compra. Ahora sí, ya vamos a meternos, basta hablar al pedo, me cansé, no sé cuántos minutos hace que estoy hablando al pedo, pero no importa. Acá estamos. Lo que les comentaba en el video anterior era que había... Les voy a dejar un pedacito del video anterior. Acá. Hablamos por ahí de Green Bank Gaming, que no iba más, el último video fue de Neva, también se los dejo por acá. Bueno, pero hoy tenemos una característica copadísima, con una tarjeta nueva, que es BrewBank. ¿Qué es BrewBank? Ok, vamos al liete. BrewBank es básicamente como Wallah, una app, pero es Visa. En vez de ser Mastercard, es Visa. Tiene una muy linda aplicación, muy sencilla, muy fácil de usar. Ya después la vamos a ver en el celu. Ahí está, el ojito de BrewBank. Y lo siguiente es el saldo y un par de cosas más. Spoiler alert. ¿Ok? Bien, fíjense, sin sorpresa. Somos transparentes, no hay otra chica. Están aprobados y autorizados, regulados por el Banco Central, no hay poca cosa. Y no tienen costos en las operaciones que están incluidas. Tienen biometría, tienen segundo factor, tienen una clave personal y está 100% descriptado. Vamos a entrar a lo que es cuenta menores, ¿sí? A ver, son mayores de 18, así te lo digo. Son mayores de 18, listo. Puedes pedirte una BrewBank, te bajas la app, te pides la BrewBank, te la mandan a tu casa. Antes de que te la manden a tu casa, en un periodo de 24, 72 horas, que comprueban tus datos, qué sé yo, qué sé cuánto. A la aplicación te va a decir, pasan esas 24, entre 24 y 72 horas. A mí no me llegaron las 72 horas. Me dijeron, bueno, ya está todo ok. Te mandamos un mail, dale verificar. Y estamos. Y una vez que ya me hicieron eso, yo ya tenía una tarjeta virtual, que la tengo acá. Y ya podía empezar a comprar. Tranquilamente. No me llegó la tarjeta, no tengo plástico, ya puedo empezar a comprar tranquilamente. Bien, una cuenta para adolescentes, obviamente similar a Wallah. Si tenés entre 13 y 17 años, tu viejo puede ir, pedir una. Va a ser el titular él, el responsable él. Va a caer todo el peso de la ley sobre él. Pero bueno, te la va a poder dar. Bueno, acá estamos. Hice la primer compra con BrewBank. 18 pesitos. ¿Qué compré? De Deish. Muy buen juego, muy buenas valoraciones. Obviamente todavía no lo jugué. Vamos a ver página de la tienda. Si quieren, le damos un repasito rápido. Mayormente positiva, mayormente positiva. Bueno, hice la compra con BrewBank y fíjense lo que pasó. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? 17,99. Primero me hice, obviamente, una transferencia de mi cuenta bancaria. Bueno, fíjense, lo único que me descontaron. 1,29 del impuesto país. Y nada más. Si hacemos los cálculos, o sea que no me sacaron IVA. No me sacaron IVA. Como pudieron observar, estaba muy emocionado con BrewBank. Había corroborado bastante poco de la info que me habían dado, pero muy copada igual la info de Fer. Todo muy de buena onda. Con su emoción, compartiéndome su ímpetu por decir, bueno, compramos sin IVA. ¿Qué es BrewBank? Bueno, BrewBank no es Walla. Vamos a empezar por el principio, ¿sí? Tenemos que tomar un punto de comparación para saber más o menos de qué estamos hablando. BrewBank que es un, como bien me corrigieron, y también otro de los chicos, un suscriptor nuevo, el que me dijo, che, no te apures con esto, me dijo, BrewBank no es Walla. BrewBank que es un banco digital. Entonces estuve averiguando un poco más, me tomé estos días para averiguar un poco más. Ya la tarjeta me la había pedido, ya me había llegado, ya me llegó. Ahora les voy a mostrar el packaging, que me encantó, y no la toqué porque se los quería mostrar. Tiene, al decir que un banco digital, tiene otro tipo de responsabilidades que van más aparejado de los bancos que a una tarjeta prepaga, piripipipipi. No voy a entrar en súper detalle de eso porque tenemos un rango, porque no nos vamos a poner a, nosotros acá nos dedicamos a jugar, pero lo que sí vamos a hablar y vamos a decir que hay otro tipo de responsabilidades. Se saca igual que Walla, entre 13 y 17 años tenés que pedir permiso a tus viejos, tus viejos van a ser los reales titulares de la tarjeta. Bueno, pero la vas a poder usar. Es una tarjeta de débito, no una tarjeta de crédito, pero de la misma manera vos le cargás dinero y podés comprar en cualquier tienda online. Y además es una visa. Visa, eso es otra cosa para otro video. No lo quiero hacer súper extenso, la cuestión es que me dijeron loco, fíjate bien porque no es que no te cobre el IVA, tarda mucho en cobrártelo. Yo la compro, ya me meto en la app, vos la bajás, la pedís y la tenés. Exactamente igual que Walla. En ese punto es igual. Tardó un poco más en llegar por todo este lío que hay o de la cuarentena y los tiempos que están manejando los correos. Normal, totalmente. Lo que les mostraba en el video, a ver si se llega a ver. Pac. Creo que pónganle pausa si no, pero ahí se pueden ver dos. Gasto muy impuesto país y Steam. En Steam, el gasto fue de 18 pesos, una cosa así, 7,99 y el impuesto país el 8%. El IVA todavía no me lo cobraron. Hace ya 13 días de esto. O sea que hace 13 días y todavía no me cobraron el IVA. ¿Me lo cobraron alguna vez? No lo sé. Los chicos me dijeron que sí, me metí en un foro de Reddit que acá se los dejo colgadito acá al costado, al lado del bestia este que me está pegando. ¡Bum! Bien, Dark Souls 3, locura para jugar en esta cuarentena. Por favor, si no la tienen, cómpranlo, corran, esperen una promo, tiene que haber. Hace mucho no grababa y hoy tenía excesivas ganas de jugar, de grabar. Venía con excesivas ganas de jugar, así que no grabé una mierda, tenía muchas ganas de jugar, sobre todo este juego. Así me van a escuchar hablar muchas pelotudeces muy rápido. Volvemos a BrewBank. Con lo cual, di de baja el video, sí, di de baja el video, porque yo digo, mirá si le digo a la gente algo que no es y no me gusta, no me gusta eso, no me gusta. La verdad me parecía una cagada que me vengan y me digan, loco, me cobró el IVA, la puta que te parió. Y van a tener razón. Gente, vamos, me llegó la tarjetita. Hasta este momento que me llega la tarjeta, esto es violeta, nada más que con la configuración del croma, parece transparente. Me llegó la tarjeta, pero tengo la digital activa hasta mayo. Después de mayo tengo que activar esta porque si no ya no me anda mal la digital. Pero mientras tanto puedo hacer lo que se me cante los huevos con la tarjeta digital que tiene todo, ¿no? Número, nombre, apellido, fecha de vencimiento y el código de seguridad como la mayoría de las tarjetas. Fíjense que lindo esto que lo voy a usar para guardar pero tú ves en la computadora, obviamente, como pendrives, no sé si se ve bien porque por ahí con todo lo que hice del croma y toda esta mierda, ahí está. Proven, si lo pongo bien cerca se ve el violeta. Ahí va, la luz. Esto también se va a ver transparente. What that effect? Pero está, ¿ves? Está muy transparente, ok, no pasa nada, es violeta. Te cuenta todo, ya tenés tu tarjeta, activala, empieza a disfrutarla, piripipim, nada, te dice que podés pausarla cuando querés, por ejemplo, no la quiero usar más, la pausamos, tapamos algunas cosas, un toque nomás. Pero bueno, la tarjeta está muy copada, tenés el chip ahí también, ves, no se ve un choto por el tema del croma, no pasa nada porque es azul, en vez verde. Se puede sacar esta calle Malelco, podés utilizarla como una tarjeta normal. Ahora, activala en la app, please, activate in the app, a ver si le meto el fondo blanco o si queda mejor. No. Pero está bueno el efecto. Y una caja que me re gusta y que voy a usar para otras pelotudeces. Me llegó por Andriani, totalmente simple, pero me pareció muy copado. Siempre las tarjetas vienen en esos sobres, totalmente sobrios y aburridos. Y esta viene en una cajita, está épica. Bueno, con Brugan podemos cargarla a través de Pago Fácil, un Banelco, porque es un banco, ¿ok? Puedo hacer un depósito, un link por Mercado Pago, Extra Cash, que es otra metodología, y por transferencia bancaria, obviamente. Rappi Pago no, pero bueno, tiene Pago Fácil. Que por hoy mucho, no sé si conviene, que hablaba en el video y por ahí pensé, oh, estoy medio equivocado acá, porque, ¿cuánto no le importa el Pago Fácil ahora? Hay que buscar otros medios, hay que ver si le decimos, che viejo, te doy esta plata que me ahorré. Yo siempre pienso en los más chicos, porque los más grandes la mayoría están bancarizados, ¿viste? Pero por ahí hay otros chicos que ya tienen 13, 14, tienen su ahorro, su cosa, qué sé yo, y no tienen la posibilidad esa de ir a comprar un puto juego. A mí me da un poco de bronca que algo, para mí los videojuegos está tan bueno como, no sé, ir a la canchita al Fútbol 5 a jugar con los pibes. Esto es lo mismo, y más en esta cuarentena que no podemos hacer, jugar al fútbol, de eso es lo que digo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video, qué bueno volver a estar acá, hace mucho que no grabo, estoy medio afuera, tengo un montón de ideas, me llegan además un montón de pedidos de parte de ustedes, pero bueno, ya les digo, estuve muy ocupado, ahora voy a seguir ocupado, pero creo que va a bajar un poco, ya hace un mes de esto, y creo que ya me acomodé los tiempos en casa y demás. Les dejo un link abajo, muy entretenido, muy lindo, de leer con los chicos de los dueños de Bruban que dicen que son los Amazon de los bancos, me parece bastante ambiciosa la frase, pero bueno, veremos, veremos qué pasa, veremos si esto sigue creciendo, y decirles que no es el único banco digital que anda dando vuelta por ahí, que hay muchos que lo vamos a traer al canal, que primero voy a hacer toda la merezunda de la app, comprar algo, pedir que me llegue la tarjeta, hacer un packaging que hicimos, y después lo voy a traer al canal en un videito así tranquilo como este. Decirles que me siguen en las redes sociales, sobre todo para el tema de promociones, como ustedes se estarán dando cuenta, al principio yo creo que han sido muchos de buen corazón, y con una motivación no comercial, pero ahora están todos regalando juegos porque vieron que atrae a gente, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de cuáles son las mejores plataformas, siempre, lo de siempre, así que, una vez más, suscríbanse al canal, y síganme en Twitter, no se olviden que es re importante, me tiro data todos los días de lo nuevo que va saliendo, lo gratis que va saliendo, por ejemplo, ahora salió ya, te lo tiro, no sé si vas a llegar porque hoy es 17, y hasta hoy tenés para canjear Assassin's Creed 2 en la Uplay, pero bueno, esto seguro lo es en algún otro momento, pero quiero decir, te perdés esas cosas, nos perdemos esas cosas si por ahí no estamos al palo en una u otra red social. También te podés sumar al canal de Discord, dejo todos los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios, si algo no les gustó el video, me lo dejan en comentarios, si la estoy manqueando otra vez, porque la manqueo muchas veces y me estoy equivocando, me lo dejan en comentarios, si tienen alguna idea o quieren saber, necesitan info sobre alguna cosa o denunciar, inclusive hay muchos chicos que, han comprado en Eneba les ha ido mal desde el video anterior, que lo podemos ver por aquí, otros que han comprado en Eneba y le ha ido recontra bien y bueno, eso pasa. Pero si tienen alguna duda me lo pueden seguir dejando, podemos hablar, podemos hablar de consolas. Acá, tocamos más que nada PC, pero podemos hablar de consolas. Muchas gracias, gracias, gracias por mirar y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye.